Lo más valioso es que el compromiso de quienes integramos la delegación INCIDALCO y de todas y todos ustedes es firme y decidido. Porque la salud es uno de los mejores igualadores sociales, porque permite avanzar en la inclusión fortaleciendo la paz social, la vida democrática y el progreso individual y colectivo. Porque con salud se trabaja, se produce, se crea más y mejor. Es desmotivante el encontrar esa empatía de trabajo con todas las acciones que están realizadas en el Instituto Mexicano de Seguro Social. A nombre del gobierno del estado de Hidalgo, quiero expresarle mi más amplio reconocimiento por estos ya cuatro años de trabajo al frente de la legislación estatal del INCIDALCO en nuestro estado. Una institución noble de Hidalgo. Gracias por ver el video.